Mira, estamos acá convocados para hacer un poquito de difusión e invitar a todos para la tradicional marcha de las siete iglesias que venimos realizando hace muchísimos años con la Pastoral Juvenil. En este caso, este año va a tener un nuevo recorrido. Vamos a empezar este viernes 19 a las 20 horas en el Cristo Redentor, la Capilla de Nuestra Señora de la Asunción y haremos un recorrido que incluye la Parroquia Santa Teresita, el Hospital Pascual Palma, la Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza. Seguiremos por la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y en este caso también pasaremos por el barrio Paraná 14. No hay una capilla ahí, pero vamos a pasar por la ermita que se encuentra ahí en el barrio, al lado de la escuela Marcelino Román y culminaremos en la Capilla Sagrada Familia de Nazaret que está en Calle Brón a una cuadra de Circunvalación. Bueno, nosotros seríamos el nexo entre cada parroquia o cada movimiento y la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros en este momento tenemos casi un representante de cada movimiento, de algunas parroquias también, y trabajamos en conjunto y desde ahí se le da un cauce para que todas las parroquias estemos trabajando en simultáneo y no aisladamente, sino que justamente seamos una iglesia, que vayamos todos para el mismo lado y eso es lo que se está buscando desde la Pastoral de la Juventud. Por eso estamos haciendo la convocatoria para la marcha de las siete iglesias. Por ahí es hasta difícil imaginar una Semana Santa sin una peregrinación. Tengo entendido también que en casi toda Latinoamérica también se celebra y se hace de la misma forma. Y consta de esto, ¿no? De recorrer lugares santos, que ya sean capillas, sean lugares de oración, oratorios, ermitas, como vamos a hacer nosotros en el ermita del Paraná XIV, que no son solo iglesias y templos, sino más bien también lugares donde se puede ir a rezar, ¿no? Son lugares significativos de la ciudad donde se pueda hacer oración y bueno, simplemente meditar sobre el misterio de la Pasión de Cristo en esta Semana Santa. Gracias por ver el video.